Y un caso realmente increíble, un caso increíble que va quedando encima entre otras noticias es el caso del avión venezolano y la tripulación venezolana que está acusada de absolutamente nada aquí en la Argentina. Bueno, para hablar de este tema tenemos nada más y nada menos a Maximiliano Rusconi, que es el abogado en Argentina del gobierno de Nicolás Maduro y de la empresa dueña del avión que es EMTASUR. Maximiliano, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, buen día, ¿qué tal? Maximiliano, entonces ya pasaron tres meses y medio de este disparate realmente. ¿En dónde estamos parados? ¿Se avanzó algo? ¿Qué es lo que podés contarnos? Bueno, desde que nosotros hemos asumido la representación, hubo un cambio dentro del plantel de abogados y la verdad es que sí, se ha avanzado mucho porque en el día de ayer, de antes de hacer todo el jueves, hubo una audiencia, tanto nosotros como abogados de la empresa, como los abogados tanto de la delegación venezolana como de la delegación y a mí. Y la verdad es que, bueno, fue una audiencia entre la Cámara de la delegación, la Cámara Federal, que tiene que corregir los bilates que sucedieron en primera instancia, ¿no? Era el juez y la fiscal y los fiscales que intervinieron, ¿no? La verdad es que pudimos exponer con mucha claridad que, bueno, todos los desastres, acá, hace tres meses que un avión sin ningún tipo de razón se lo retuvo, por alguna inexplicable razón se decidió no brindarle combustible para conseguir su viaje, un vuelo que tenía una función comercial que se cumplió, que era caer unos repuestos para una empresa automotriz multinacional, eso se cumplió. Bueno, es decir, a partir de ahí se hicieron, se retuvo el avión como 180 medias de prueba, con un activismo inexplicable, es decir, el poder comercial funcionaba siempre así, sería una maravilla de eficacia, ¿no? Con lo cual acá hay un activismo totalmente irracional, no se encontró una sola irregularidad, todas las fuerzas de seguridad del país han intervenido en ese avión, en la búsqueda de, ¿va a saber qué cosa? Y sobre todo, lo más alarmante, lo más hasta humanitariamente indescriptible, es que 19 personas hace tres meses que no pueden ir a sus países y ir a sus familias, ¿no? Es una locura. Así que esperamos que la Cámara corrija esta excursión de pesca, no sabemos qué cosa motivó al juez o a la fiscalía, pero bueno, lo que sea, que se corregió de muy inmediato, así fue expuesto ante la Cámara, y la verdad es que yo vengo golpeado últimamente en la Argentina, pero confío en que la Cámara pueda poner el coto a este desastre, ¿no? Es algo, para tratar de poner en juego, es algo, bueno, obviamente que nace de un prejuicio de las nacionalidades, etc., sirve mediáticamente, sirvió mediáticamente en su momento, ¿no? Pero, digamos, oficialmente ustedes, por lo que están detenidos, tanto el avión como más grave los tripulantes, es para investigarlos eternamente por un prejuicio, básicamente, no hay absolutamente nada que se concreta. No, 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 pero es que, a ver, intervino desde una unidad especializada en terrorismo, como la Policía Federal de Portuaria, la Policía Federal, Gendarmería, cuando se hicieron, se les sacó todos los aparatos, una tablet, se hicieron pericias sin designar, sin la posibilidad de designar las personas investigadas a un perito de parte, que eso es algo que está, obviamente, regulado en el código, se hizo con una violencia procesal inexplicable, buscando alguna cosa, digamos, y encima, de un modo, con un activismo sorprendente, se convocó a otros países a darse algo para decir, si lo que pasó con este avión y con su delegación, con su tripulación, se expandiera como modelo judicial en todo el mundo, y yo recomendaría a todo el planeta que no salga de sus casas nunca más, digamos, porque esto es una locura, o sea, un juez penal, porque no es un mano chanta, no es un juez penal, un juez penal interviene cuando tiene lo que se llama noticia criminis, digamos, una sospecha o un ilícito, es decir, alguna información que le hace pensar que había un delito. Acá esto no sucedió, y como el juez sabía que no había nada, entonces, desesperadamente, salió a buscar a ver cómo encontrar algo. Entonces, claro, es la investigación más activa de la historia de la humanidad, porque es una investigación que se abre en eso, o sea, no hay nada, pero busquemos algo. Entonces, bueno, se convocan bajadas, y obviamente, digamos, países que están en conflicto, entonces, digamos, comerciales o lo que sea, digamos, entonces, claro, pero ni siquiera estos países han podido formular con claridad alguna razón para que no la tienen, obviamente, para poder intervenir, ¿no? Y esto tiene, en primer lugar, tiene muchas consecuencias. Imagínense si a uno le quitan, de modo arbitral, la posibilidad de volver a su país y ver a su familia por tres meses. Es una buena cosa. Bueno, yo diría, obviamente, el exilio tiene en nuestras, es una cita crisis comunitaria que tenemos muy dura, pero es una especie de mini exilio, esto, de no, no pueden ver a su familia, no pueden volver a sus países, sin ningún tipo de razón. Ha sido una locura, una locura que, además, con riesgos, no solo, o sea, no, no solo daños a las personas, sino además daños económicos, porque una aeronave, esta es una aeronave que no es muy moderna, tiene sus años, con lo cual los especialistas nos contaban de que lo peor que le puede pasar a una aeronave de estas características es, es no, o sea, es una aeronave que se mantiene en vuelo, si se para, entonces, es el daño mecánico es casi irreparable, ¿no? Y además de los riesgos de generar conflictos internacionales con países con los cuales tenemos buena relación, ¿no? O sea, una locura, total. Busconi, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Yendo al juicio por la causa de la realidad, ya empezaron algunos alegatos de la defensa que no son tan difundidos, ¿no? Como cuando hablaban Mola y Luciani, ¿qué pensás que está pasando en este momento, digamos, con ya este proceso de ya las defensas exponiendo todas las cuestiones que tienen que ver con, en realidad, con las debilidades, ¿no? En el alegato de los fiscales. Y yo creo que las primeras defensas eran defensas de sujetos menos conocidos que han sufrido lo mismo, pero menos conocidos y en situaciones de pedidos de pena menos reales, ¿no? Pero sin embargo, estas primeras defensas han podido ser muy, muy contundentes a la hora de demostrar que estamos en presencia de otras cándales, ¿no? Es decir, la actuación del fiscal es tan raro este país, ¿no? Tan desopilante, ¿no? Que un fiscal es premiado en los medios de comunicación por haber hecho un desastre intrusional. O sea, el dictamio, el, digamos, el elato del fiscal no ha cumplido ninguna de los objetivos que tiene el elato, un alegato es un alegato sobre la prueba en primer lugar. Es decir, pasó toda la prueba, pasaron no sé cuántas centenas de testigos, pasó toda la documentación, vimos todo, todos vimos lo mismo y entonces lo que tiene que hacer un fiscal y también la defensa es decir, mira, en base a esta prueba de cargo o esta prueba o esta prueba que genera alguna responsabilidad, yo baso mi acusación y en todo caso no voy a considerar esta prueba que si la vi de descargo no la valoro por tal cosa, pero lo que no puede hacer un fiscal es en primer lugar ocultar la prueba de descargo, es decir, acá hubo prueba de descargo, es decir, prueba que le salió mal al fiscal porque vinieron los testigos que lo que decía el fiscal era falso y en su alegato el fiscal que sigue regido por el principio de objetividad no dijo nada violando los principios de Naciones Unidas sobre las cosas de los fiscales, la ley orgánica del Ministerio Público de Argentina, bueno, violando el artículo 120 de la Constitución que dice que tienen por responsabilidad una especie de custodio de la legalidad en defensa de los intereses generales de la sociedad, los intereses generales también son anticonstitucionales, digamos, acá hemos visto no solo que no ha habido ningún, por ejemplo, nosotros tenemos a Julio De Vido, yo le juro que Julio De Vido casi no fue mencionado en todo el juicio, es decir, digamos, nadie habló de Julio De Vido, nadie lo vio a mí, es más, nosotros mismos nos jugábamos en algunas ocasiones con preguntas que podían servirnos como decía mi abuelo Pato Gallaleta, y decíamos, ¿no? Escúchame, ¿alguna vez usted recibía una indicación del ministro de la licitación para que alguna licitación se oriente a favor de un grupo empresario y la respuesta le decís que no. Entonces, no solo es que no ha habido prueba de descargo, digamos, de cargo, perdón, que no es incriminado en este caso a Julio De Vido y a muchos, ya de la totalidad casi de los acusados, sino que no ha habido prueba que ha sido de descargo, de desincriminante. Por ejemplo, empresarios que teóricamente eran, porque si acá no se metiera en un empresario que fue desfavorecido, seguramente habrá empresarios que fueron desfavorecidos, de repente estamos enojados. Sin embargo, no pidieron decirle que estaba todo bien. No es normal que el grupo a usted da nada más de situación, porque era quien tenía su empresa ahí ubicada, sus máquinas, entonces, de punto de vista logístico, eso le permitía competir mejor en cuanto a los precios. Venieron peritos a decir que no hubo sobreprecios, que las obras se concluyeron, que tenían buena calidad constructiva. Eso lo dijo una pericia que hizo Iguacel, que no se lo puede sospechar el kirchnerista, fue el funcionario que generó este juicio. Entonces, a mí siempre me ha parecido impresionante que el fiscal con ese tono altanero haya sido capaz de ocultarnos a la sociedad, ocultarnos la prueba de descargo que sucedió ante sus ojos y que era gambetido permanentemente. Una vergüenza. Nosotros mañana, el lunes y martes, vamos a alegar, vamos a ser muy contundentes, respetuosos, pero sin que yo voy a tener porque el tribunal cuando recusamos al fiscal nos dijo que en realidad como todo el juicio habíamos tenido una relación de cordialidad con el fiscal en un argumento increíble, una vergüenza, nos hicieron que eso demostraba que no teníamos objeciones con el fiscal. Entonces, voy a decir, voy a arrancar y decir, yo voy a ser cordial, pero no me interprete la cordialidad con legitimidad al desastre que ha hecho el fiscal. Hay todas estas cosas que hemos vivido, lo que estamos viviendo de la Argentina va a ser difícil de construir porque estamos para ser muy concreto haciendo pelota al estado de derecho. Bueno, y Sibiliano Rusconi, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos acá en Radio Rebelde. de la Argentina Gracias.